Si a diario te preguntas, ¿cómo me peino hoy? Pero te preocupa dañar tu cabello, es momento de que conozcas la nueva línea Advanced Coconut Therapy de Remington con microacondicionadores de coco. Hidrata y protege tu cabello para que siempre luzca suave, brillante y con un color vibrante. Luce la mejor versión de ti, estés donde estés.